Bueno, explicamos también que tomamos en cuenta este orden porque a la hora de responder las preguntas lo harán en el orden en que fueron mencionadas quinta finalista, cuarta finalista, tercera finalista, etc. Tengo a mi poder seis preguntas. Son cinco señoritas, son seis preguntas porque al final una se tendrá... La segunda finalista es la señorita Luisa Minero. Fuerte el aplauso, ella es cuarta finalista. Tercera finalista, Maybel Yvonne Rivera. La segunda finalista, Carmen Elena Cornejo. Bueno, y ahora sí pedimos a las dos señoritas que nos restan pasos más al frente porque son dos. Pero solo una será la reina de San Juan Nonualco. Solo una será la reina. Voy a mencionar a la primera finalista. La que quede dará un paso al frente porque es la nueva reina de San Juan Nonualco. Cuando menciona la primera finalista, la siguiente será la reina de San Juan Nonualco. El nombre de la primera finalista es... Irma Guadalupe Leyva. Y la nueva reina es... Joana Yamilet Bermúdez. Evelyn Guillaume. Gracias, muchas felicidades. Impone la corona. Impone la corona René García, alcalde municipal de esta linda ciudad. También, centro diputado Miguel Jiménez. Manda, licenciado Edwin Núñez, representante de la Golfo Parker. Ella es la nueva soberana de San Juan Nonualco. A las cuatro señoritas que también estuvieron con la servia de funda. Muchas felicidades, lo han hecho muy bien, pero había que elegir a una reina y ella es Joana Yamilet Bermúdez. Las instantáneas para el recuerdo, para los Estados Unidos, para nuestros hermanos que también están pendientes a través del internet. Canales de televisión que nos siguen. Y por supuesto, todos ustedes presenten esta noche mágica, donde hemos elegido a la nueva reina de San Juan Nonualco. Joana Yamilet Bermúdez, entrega centro. El deputado Miguel Jiménez. Y la banda también será impuesta por el licenciado Edwin Núñez. Hemos pasado una noche inolvidable, mágica, con todas estas lindas chicas. Ya es el momento cumbre en que la banda la acredita como la nueva reina de San Juan Nonualco. Joana Yamilet Bermúdez. Que se escuchen los aplausos. Bueno, queremos que el alcalde René García felicite y brinde unas palabras, primero a la reina y luego al público presente. Y gracias por invitarnos. Gracias a eventos y decoraciones, gracias a los invitados especiales, gracias a nuestro pueblo de San Juan Nonualco por haber acudido a esta celebración. Y gracias a nuestra nueva soberana, que hoy, desde este día, toma posesión de su cargo, para lo cual pido un fuerte aplauso esta noche. ¡Viva San Juan Nonualco! Bueno, gracias, señor alcalde, por hacer posible este sueño. Vamos a escuchar también a la reina, a la soberana, Joana Yamilet Bermúdez, que se dirige a todos a San Juan Nonualco. Bueno, como les decía anteriormente, agradezco primero que todo a Dios, luego a mi familia, también al señor alcalde y a su consejo. Gracias por tomarme en cuenta, y a mis amigos de la barra, y a todos ustedes por haberme apoyado y por estar aquí esta noche. Gracias. ¡Viva San Juan! Ya es Joana Yamilet Bermúdez, señores, queremos a la reina. Todos, por supuesto, toman las fotos. A nombre de eventos y decoraciones de El Salvador, agradecemos enormemente esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Trabajamos más de 50 personas para llevar este espectáculo a todos los rincones de El Salvador. Muchas gracias por recibirnos también, y sobre todo, por hacernos partícipes de esta primera vez. Esta primera vez que ha sido mágica, que ha sido de emociones, de nerviosismo, pero sobre todo, de un resultado final, que es la alegría de disfrutar las fiestas titulares de San Juan Nonualco. Gracias también a la gente que nos están diciendo, ya viene Mr. Nelson, ya viene eventos y decoraciones de El Salvador, les agradecemos, y vamos con la Discomóvil Professional School DJs. Así es que, gracias, eventos de El Salvador. Gracias.